Los avances de la ciencia han permitido que muchas personas a nivel mundial tengan una mejor calidad de vida. Este es el caso de Karina, quien necesitaba más de 250 mil quetzales para que su hijo Eric, de tres años, pudiera escuchar gracias a una operación de implante concler. Afortunadamente, hay guatemaltecos que conocen los dramas por los que muchas madres atraviesan por la salud de sus hijos, y su plegaria fue escuchada por la Fundación Ayúdame a Escuchar, gracias a un servicio social compartido por la Televisión Nacional y la ayuda de los guatemaltecos que lo hicieron posible. Días después de la publicación, la Fundación se comprometió a realizar el implante sin ningún costo y desde este martes Eric se recupera de la operación. Ahorita estoy feliz porque gracias a la Fundación y gracias a ustedes también, aquí está Eric ya, ya ha salido de la operación y ya pues ahorita recuperación y pues próximamente ya a poder ponerle su aparatito y todo, ¿verdad? Lo vamos a activar ya los primeros días de diciembre, así que para Navidad el niño ya va a estar oyendo, es una bendición, creo que como decía ella, es el mejor regalo de mi vida que he tenido. Si todo marcha bien, el implante coclear se activará el 10 de diciembre y Eric escuchará por primera vez. Esta historia tendrá un final feliz y Eric podrá festejar y dar gracias a Dios junto a su familia por un milagro de Navidad.